antes de arrancar el programa leo estaba un poco traumado porque se veía en el monitor un poco tetón y le digo otro con trauma de bordeaux tetón le digo leo usa la ropa muy y encima clara un buzo grande y negro dios por qué haces eso no porque me pienso que voy a adelgazar en serio si hace 30 años claro toda mi vida me compré ropa que nunca usé y que queda ahí a comprar más chica para decir bueno ahora cuando hay gas pero zarpado que ya se me dice esto hace cuatro años que lo tienes acá porque no lo puedo regalar vos sé que no estoy tan lejos pero siempre sé que estuve siempre que ropa que nunca llegaste a usar salado sí bueno de hecho una campera la pasaron cuatro o cinco años y la empecé a usar desprendida y la fantasía frío pero no tanto yo salía con la camperita fachera cosa pero donde refrescar un poquito no cerraba la campera igual no es tan grave porque la campera todos tenemos mira no nos prenden mucho yo tengo un tema que es así yo toda la vida fui flaco flaco sí sí llamativamente seguro claro viste me podría decir perfectamente el flaco delgado era flaco entonces tengo que aprender todos los piques del gordo ahora soy nuevo en esto pero en tu mente sos flaco sigo siendo flaco en mi mente pero no pero tengo que aprender todos los los piques porque soy nuevo en el mundo de los gordos entonces fui aprendiendo yo tengo que hablar con ustedes que fueron gordos toda la vida yo tengo esta esta es muy buena me la enseñó un amigo también es así la remera te queda y lo que haces es una estirada y así es clave medio kilito esa es clave siempre nos estamos hinchando la remera también hay que hay que separar bueno y uno de forma igual no por ejemplo yo ahora tengo en el en la oficina una camisa que a ver justo hoy me la olvidé de poner porque la camisa suelta con remera está pateta está pateta como loco bueno la camisa suelta con remera abajo el chaleco porque el gordo los chalecos y ahí descubrí por qué el gordo Diego cuando era gordo usaba siempre chaleco chaleco no la tenía porque es tremenda jugada la tremenda prenda claro es tremenda jugada si tenés que acostumbrar a la gente como no no pero chalecos que usaban gordo poner esto de como de campera de nylon ese tabarro pero ese te juega muchísimo tapa muchísimo bueno pero hay piques así que los voy aprendiendo a la medida que voy engordando y va pasando la vida voy aprendiendo piques de gorro el líder y la remera de las pizzas de Miami nomás dice uy loco pero es un control de las piteras te inventa que es insoportable es el de las pizzas de Miami pero para mí es flor de remera la remera además esta no es la harina que tenía no ni el destenido un falso destenido y aparte pará que no empiecen a señalar esa remera porque esa remera la adquiriste o te hiciste de ella antes de Miami o sea tirá tres Copa América más olvidate estaba a jugar muchísimo muchísimo tengo que hacer una limpieza de ropero que esa es otra cosa interesante que uno tiene que hacer para empezar a desterrar cosas que ya no hago permanentemente eso Jorge y es sanador igual así todo tengo demasiado por ejemplo tengo una campera que tiene el cierre roto ya la campera está media chapateo y ahora se le rompió el cierre eso que hay que hacer hay que tirarla no voy a llevar a arreglar el cierre aparte ni siquiera vale la pena porque la campera ya está en las últimas pasa que si te gusta mucho si te gusta mucho te quedas con cosas que son yo tengo pila de camperas y de remeras que no se usan más hace años pero que están guardadas porque tienen un valor sentimental pero eso es otra cosa una campera de la murga ahí va por ejemplo remera cosas así con esta camiseta salvé un examen por decirse o esta camiseta yo tengo perdón tengo mi placar cuando recién hace 10 años cuando empezamos a vivir con Jessy juntos habíamos vivido medio mitad mitad y fue comiendo 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 y la verdad de verdad el ejército rojo te toma te toma el que tengo hay un un par de estantes para ver lo de atrás yo llegué a poner baños el baño no puedo entrar más acá está perfecto voy a otro no es madre es parte de la casa es de ella claro y es una embajada dentro de la casa no se puede entrar y hace poco hace dos días fui a la casa de una persona que tienen un lugar para vestirse ella y otro él vestidores dos o cuartos hechos vestidores vestidores que son que vos si pensás en el camarín de Susana Jiménez cada vez hace más dos vestidores en el mismo cuarto si son como dos habitaciones los apartamentos nuevos dedican unos cuantos metros cuadrados los apartamentos nuevos de lujo antes era un pasillito todo asignado el tamaño del cuarto de tu hijo o de mis hijas en el medio Jorge en el medio tenía una mesa con los perfumes pero eso ya no es un cambiador es un cuarto cajones para los relojes cajones para joyas zapatos pero los zapatos no te tenés que los ves como en una tienda es como poner Lolita en tu casa no sé Lolita pero primero que tenés que tener mucha plata para poder tener un cuarto de caballo y a vos tenés que tener mucha ropa a mi la ropa es lo de menos porque la ropa podés llegar a ahorrar unos mangos vas a una tienda barata y compras toda la ropa que vos quieras el tema es tener los metros cuadrados para ver la ropa que te vas a poner vos tenés un cambiador de esos senos vamos a poner que el cambiador del amigo de Pachela lo compra yo porque era nosotros no te la pones una radio vamos a poner una radio un estudio no te dan para llenar el ropero de ropa y por ejemplo la mesa de los relojes yo no tengo relojes para que la quiere la mesa de los relojes no son cajones empiezan a haber cables que no sirven para otra cosa este cable para que sirven te sobra mucho por eso hay que tener la guita para tener lugar y para llenarlo igual a mi lo que más me llamó la atención de todo es el poder ver ver todas tus camisas verlas y los zapatos y algunas adentro no me acordaba que tenías estas camisas bueno claro a mi pasa con eso y me pasa con los championes tengo muchos championes en zapatos y no los veo entonces siempre termino usando los mismos tres palos no es más de la mujer el cambiador lo que a ustedes le pasa en el ropero que sea pachera que en realidad ya cuatro o quinto del ropero a mi pasa lo mismo y creo que es más bien general es más recuerdo un aviso que había que creo que era de Heineken que era el loco abría un cuarto que era como una heladera gigante con los amigos abría y los locos explotaban porque eran cuartos como una heladera o sea un cuarto heladera todo con botella de Heineken grande chica y se escuchan los gritos de al lado que era un cuarto igual que era un cambiador de la esposa del muchacho creo que incluso era el revés como empezaba te muestran primero lo de ellas que gritan y después escuchas el grito de ellas y allá que hablamos de cerveza les quiero decir que valenciana si me vas a dar un cuarto dame uno de valenciana está en todos lados medio litro de verdad en Distrigol alguien en la zona de la populosa barriada del amigo Cotelo están ahí tienen la cantidad de cerveza valenciana que quieran están las botellitas que la tapita es espectacular y medio litro de verdad la lata nada quería comentarles eso terminé de hacer mi casa no sé ni cómo terminamos hablando de esto hace tres años soy soltero y soy masculino con vestidor todo es todo es todo el vestidor es que si voy a hacer es una casa grande necesariamente tiene que tener vestidor es vestidor no cambiador apunta más Jorge no es cambiador es vestidor el cambiador lo podemos decir nosotros no el cambiador es el de bebé o el de Johnny entonces intercambiador no siquiera cambiador no pero nosotros dijimos cambiador para mí es vestidor siempre fue el vestidor ¿no? si 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 el vestidor el espacio se llama así para poder decir que si hoy día es una casa grande necesariamente tiene que tenerlo a modo de venta es como otro amenity para vender es como oficina con cambiador es más cada vez hay más las casas hoy justo leí el suplemento todo casa que sale con el país y ahí ya le es estupendo ¿no? la mayoría un precioso salvaje apartamentos de un paro y así como la amenity cada vez más va para el rubro cada vez son más los cuartos en suites esta cosa de cada vez más yo ego quiero compartir cada vez menos si las casas cada vez tienen cada vez más baño casas nuevas cuatro meterios tres cuartos en suites un baño y seis cuartos claro manejátelo primero las cocinas en las casas yo recuerdo siempre la casa de mis abuelas y las hermanas acá pero pará porque eran casas grandes de techos altos esa casa como de puertas grandes así que eran ponele seis cuartos de esos corredores un altillo uno para que no sé qué y un baño un baño claro para toda la casa con un calefón de 40 un baño tiquiti puertas y bebían 40 personas por en la casa y la cocina chiquita y la cocina es chica pero chica es chica pero a mí es porque en casas grandes no es pasarme el aliadín que saben que no me lo hago pero es por la entrada del hombre a la cocina a mí porque esas cocinas eran de nuestras abuelas y nuestras tías desde que el hombre le empezó a agarrar como el gustito a cocinar y no sé qué no sé cuánto ella entró como a pretender que tenga otros metros otra disposición puede ser el razonamiento no lo tenía claro seguro tirame todo para cocinar una mesa grande claro sabes que me parece que también pasó puede ser lo que decís Rafael pero también veo por el lado de que la cocina ahora pasó a ser como una cosa de disfrute me parece hay gente que tiene lindas cocinas porque le gusta cocinar me parece que antes era cocinar para comer tienen las hojas colgadas y quedan lindas la cocina de oreiro la casa creo que es su flamante establecimiento en la zona de las cumbres de la ballena como julio boca y otra gente hace videos donde cocina ahora está de moda la cocina si o se hizo casa ir y venir y filma con el celular y cuando va a elegir una olla decís vos pero esto es una pared todo brilla claro no hay dedos marcados para mi termina de cocinar y la tira y pone otra nueva las asaderas como las mantienen sin rayar eso siempre me llama impresionante tengan a cocinar claro después abrís el cajón tuyo y decís puta madre tu cocina es hermosa si porque era la casa hecha por un chef vivía un cocinero en tu casa claro la cocina cocinaba ahí para llevar el agua yo tenía una cocina y le tiré una pared para hacerlo todo cocina porque me gusta cocinar y porque digo pará si pasamos todo el tiempo acá que cocinando el desayuno después la almuerza la merienda la cena atención que lleva un concepto para incorporar no es vestidor tampoco tampoco cuando es tan amplio como el que describe Leo se llama walking closet ala pero podés caminar adentro del vestidor no closet es cerrado cerrado perfecto no no también es bueno che Pachela yo estoy contigo pero a mí me pasa con todo eso porque yo el cocinero el cocinero con onda ahora el cocinero ahora es hasta lindo a mí me gusta más se cocinó más más gordo más pero elijo un poco que estoy muy buriento estos están bien empichaditos el cosito del cocinero les queda como justito y las ollas colgadas les quedan impecables yo hago lo mismo y no me queda igual porque la olla no tiene como colgarla porque tiene la asa rota seguro claro no tiene la tapa porque otra tapa le queda bailando o le queda chica muchas veces pongo la sartén arriba de la olla para taparla o una asadera yo me había propuesto este año como objetivo como meta de desarrollo de crecimiento económico comprarme una olla Essen no sé qué es Essen es una marca de ollas que yo pensé que eran nórdicas son argentinas de venado tuerto mirá no vas a ver pero pará Jorge una olla Essen la más básica vale 12 palos la más básica hay de 20 palos no sabés lo que son y ahí hay una colección que viene como en color turquesa turquesa y a la mierda no 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 que es media como de cerro entendés que me fascina pero 12 palos una olla 12 palos la verdad que no tengo ni idea cuando era una olla hoy día la más comuncita 12 palos una grande como para hacer un buen guiso lo que sea 20 pero cuáles son sus ventajas que te duran toda la vida no se pega nada es de hierro fundido es de hierro fundido el calor pasa parejo no sé cuando te metes en el mundo de la cocina en contra si me pasa horno también yo descubrí hace muy poquito pero no yo descubrí hace muy poquito no pero no te soy auricular para que te hablan todo igual perdón ante todo buenas tardes líder perdón que rabia vos no parás que no reparás para desgusto tomate una semana más porque el rafón desagradecido gastamos plata para regalar una olla y ahora se queda hacer el cheto vos no te regalamos la olla porque se puso un poco de botox y los dientes nuevos ya se cree el cheto me operé hasta las tetas pero le regalamos una olla a nosotros una buena olla muy buena paparrilla esa es olla para poner a fuego la que te regalamos yo no sé si participé el regalo de que era eso la radio le regalamos participé si la radio la compré ah y empiezan a escribir los emprendedores ese estoy estoy poncanje como emprendedores ese con una olla una historia no te digo conozco a alguien que vende buenas ollas ese ya si me das dos dejo el teléfono hasta conozco a alguien no le sirve a nadie no me caiga con una olla porque ni media historia ni lo molesta el Juanjo ya me he regalado y ya y donde me regale la batería completa te hago unas recetas a ver que debería tener una batería si vos me voy a armar la cocina de vuelta yo de verdad tengo las cosas hechas mierda es más las asaderas están tan dobladas que a veces el aceite no lo puedo repartir ah que linda eso también no da una cosa de abuela mi abuela tenía esas asaderas con abollones cosas si pero yo compre hace poco igual se te termina la pregunta es si uno quisiera ir a comprar bueno mira voy a gastarme la guita este año poner toda la cocina nueva que cual es un juego de ollas correcto para mi una olla grande tipo guiso tres ollas una grande una mediana y una bien chica como para hacerte una sopita un sartén es clave un buen sartén es clave una jarra una jarrita jarrita que son como ah para hervir huevo y eso pero ahí no precisaba una buena y la ollita la chiquita que tiene mango más larguito esa es para hervir los panchos los huevos las cosas ahí bien una sartén grande y una chica una grande no para mi es una sartén un sartén grande y una plancha buena plancha la plancha clave para hacer un pollito a la plancha pecadito a la plancha unos huevitos revueltos vos sabés que no tengo plancha lo hago con sartén eso no yo lo hago con plancha hasta de majo y tengo una plancha media chuminga ah Rafa a mi me empezó a seguir una uva sabés que buena también una uva la de las sectas de la otra máquina Mary Bernard se llame que es la número uno en Uruguay en ventas de esa máquina ah la el robo la máquina el robo puta madre vos una buena esa uva que yo me desayuné ahora capaz todo el mundo lo debe conocer pero yo rayaba la zanahoria con el rayador así el viejo chato zanahoria toda la cocina viste que salta para todos lados no pero que lo hagan mirá que he probado en olla así y todo y después cambiaste por los tuppers esos que tienen el rayador arriba cambié por los que son que es como un rayador así entonces siempre te queda adentro claro es excelente ah mirá no lo sé parece una pavada pero lo rayas de afuera igual el que el que es chato si no no están escuchando y están viendo gestos y están hablando salado está replicando el de siempre el de que es el rayado 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 la lata ese cuando rayás zanahoria por más yo lo he probado hasta con ollas así pero siempre algún pedazo te dispara de zanahoria es muy dura y con ese cuadrado queda todo adentro vos decís el cuadrado que es como si fuera un vaso al revés ponerlo me cambió la vida pero que lo rayaste adentro no 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 de afuera de afuera con los llames ya esos que hay que vos ponés y te hace todos cortes distintos y el mandolino y no sé cuánto ahora sí no manual pero que tiene distintos cortes que tiene una piola que se hinchas como si fuera así le hinchas la cuerda y ese movimiento de se hinchas es lo que hace que gire una hélice por él claro y troce lo da un mecánico desconfio en enero me estoy oyente en Estados Unidos vamos a empezar a remodelar la cocina de mobiliario solo 98 mil dólares de electrodomésticos 35 mil ahora pará pero va a ser la tremenda cocina 130 lucas pero 90 mil dólares de mobiliario va a ser la recontra super cocina que puede gastar 90 mil dólares eso o sea va de cualquier casa por lo que gastó el mobiliario y el electrodoméstico también hay algunas casas que disimulan también casas chetas que disimulan vos no sabés que de esos placares hay uno que abrís así y es la heladera o abriste un placar que te parece un placar vas a buscar la basura y hay un horno empotrado ahí adentro está como disimulada las cosas claro pero a mí para mí el que más me gusta de eso es el de la basura y no tengo ¿cuál? la basura escondida abrí la puerta del barreño por decirlo de alguna manera y está hecho basura o sea no se ve la basura ¿entendés? claro yo sí en mi casa tampoco yo tengo una puerta ¿qué le pasa a César? está en su día Leonardo Fabio tiene una bandana con la cara de Pablo Fabregas es la funda de almohada que teníamos ya en Estados Unidos pero en su día Leonardo Fabio él un día una vez por semana viene el tipo de Leonardo Fabio necesita lo más grande que hay habla César diga ¿cómo me queda? está quedando loco de verdad si para sacar una sartén tenés que mover otras y las ollas claramente sos pobre ¿qué lo parió? ¿cuál te vas a hacer para no las ollas? ordenadita pero montonada abrir un hombre que no tenga nada adentro le das la mano a la persona y decir felicitaciones y lograste todo en la vida no pero pará esto puede el mango permite que Oreiro las cuelgue o ella o quien sea la asadera como no la podés poner da vuelta no la asadera no la asadera no va a colgar nunca no por eso la asadera era en un estante calculo nada claro claro además te una asadera grande te tapa visualizar la asadera en el horno Pablo no caigan ya me acabo de dar cuenta yo caí como vos no caigan ¿qué? pachera vaya y pase porque él no se da cuenta pero vos caíste ¿en qué? hace media hora estamos hablando de olla para no hablar de Suárez sos bravo sos bravo esto Pablo hacé lo tuyo entraron alguien decía como lo hicieron la jugadeta sos bravo hablan del gordo Suárez escribete a gordos está re gordos no vi la conferencia va la conferencia no es una entrevista ¿no? yo leí no la vi pero la leí una nota en direct en el programa de fútbol se habla así se hace en el canal de la emoción ¿se produce ahí? no va, no se hace todo Dios se hace la realiza la rubia yo no puedo decir nada porque no se me lo la vi yo tengo dos cosas para decir y una de esas está un poquito graciosa la primera la sensación que sube hacerlo en el equipo galáctico ah claro no mi sensación cuando vi todo esto la primera es la imagen que transmite Suárez con este hombre minguta que no sé ni quién es que dice que tiene que dar toda la vuelta al complejo yo me lo imagino rengo aparte al minguta que imagina que ver no es veterano me lo imagino retirando con una bolsa de pelota viste dando toda la vuelta porque no puede hacer contacto visual y comiendo solo en el cozo y te juro que me partió el corazón que no quería le agantar un colectivo en hábitat para ese hombre porque la verdad me dejó así ahora es verdad que sí la próxima doble fecha hace los tres puntos los seis puntos y gana 3-4-0 rengo de mierda con los perros me sale el ascensorete de adentro y bueno todos tenemos problemas en el trabajo y que lo echen ¿cuánta gente el jefe no le guste? bueno te ponés medio solete pero pará pero lo que vos estás diciendo es en el pool de la clase el tipo es mirá llega en un auto tomando caipirinha el técnico un descapotal escuchando música con tres minas el técnico gana vos que loco pintoresco que es es pintoresco el técnico que gana que querés el borracho de mierda que está todo el tiempo con la mina pero loco pasarela cortase pasarela el pelo sale campeón del mundo cortate el pelo y chao tienes razón y no le vas a quedar a mí me parece una pelotudez pero claro después los resultados a mí me tiene que quemar que suárez siempre elige otro nunca le dice las cosas al Rafa acá el Rafa va le hace el mandado le llevó a la ursa a la escuela y ni le tuvo no podía haber salido acá ayer eso era para el grupo magnolio Jorge una gestoría no acomoda eso acá adentro ni un centro para adentro todo para afuera todo para afuera todo para Diego Muñoz todo para afuera era acá contigo contigo igual mirá alinor el profe está en ellos la olla toda podrea dijiste pobre que dijiste el único programa es por ti la transmisión vas a escuchar el Uruguay pero no tendría que estar en contra de biesa la persona que lo va a entrevistar no qué onda con el profe es pro biesa o contra biesa no es justo es justo para qué la dos para qué la dos se acuesta es que para mí ahí justo está el tema en que en interpretar este tema como todos en bandos claro yo sí porque de hecho creo que Suárez incluso lo dijo entrenando tácticamente en la cancha una locura un disparate tan mortal hablo también de otras cosas sí claro aparte yo nunca concentré en mi vida saludable que jugamos antes con Nato Agustal que no fue una buena idea no tuvimos comportamiento no llegamos bien creo que sin esa concentración no hemos ganado qué larga qué larga la concentración la novelería salimos bondi acá de verdad Jorge no del hotel salimos bondi pero acá también yo fui para allá porque te vas a hacer que me parece esa demencia que hiciste Rafael no importa este calculo que es llevarla con la mayor camaradería posible no estás encerrado dos o tres días hace años que te pasa cada tanto de eso es juntarse a tomar un mate jugar al truco charlar una onda todo lo que describía parecía de un mate hasta parece de un mate que sea lo más acogedor posible se llaman bien se quieren y eso que deciden los utileros es histórico la relación de los jugadores con los utileros claro en un documental de Maradona por ejemplo salía el utilero del Napoli que Maradona lo que más hacía era tomar mate a la utilería con el utilero porque debe estar podrido de ver a los compañeros también además claro es lo que te digo pero bueno no sé Escaglia que es mema de Bielsa recién en su rayado dejó ver que estaba del lado de Suárez que Suárez le pague la suya la suya es en la Rafa que lo está dejando sin laburo no entro mal yo estoy con Bielsa quiero decirlo soy hincha de Bielsa para mí está notable bien Marcelo notable ¿quién puede estar en contra de las cosas que dijo Suárez? porque yo leí que decían ay se terminó el grupo de amigos se terminó ya está ahora tienen que no sé como cosas pero como idioteces los argumentos en contra no resisten el principal argumento manifestado acá popularmente es el de exponer a los que quedan y la gente que dice eso cree que él no habló con los que quedan no pero ¿por qué los expone a los que quedan? es como que los cuestiona en su liderazgo de que bancan en los estratos de Bielsa ahora entiendo yo lo vi distinto yo lo vi como ponía el mismo ejemplo me llevo a banco la directiva de acá de Magnolio me voy y queda gente que quiero y que ustedes son unos despotas y maltratan no está mal decir vos miren que decirlo que hacemos un caminito por afuera de Magnolio para que Lorena no nos mire a los ojos porque me parece que cambiaría su comportamiento con ellos o por lo menos intentaría justificarlo o que no se vea para afuera algo tiene que bajar todo el mundo sabe que Nacho entra por una puerta y otro por la otra sabemos acá todo el mundo sabe pero igual yo estoy malo con Suárez como una araña me tiene podreo Suárez ¿qué tipo de oeste? porque primero se retira se retira y se le terminó la pagadita a Rafa porque ¿a qué va a ir para Estados Unidos ahora ya? no, sigue jugando en el Inter de Miami siempre no juega mal la selección acá lo que importa es por la camiseta de la selección y ahora claro Bielsa dice mirá este de los dientes nuevos es amigo Suárez acá no viene más que no pise mal la selección le está cortando las patas a Rafa hasta cuando estoy malo con Suárez por eso yo defiendo a Bielsa yo tengo que cuidar la mía a mí Suárez ya no le puedo sacar a mí lo que me importa a Rafael es un pobre tipo que destrate a los empleados me parece bárbaro que no lo deje saludar a los jugadores me parece bárbaro a los jugadores me parece excelente que no quiera que saluden a la gente los jugadores me parece bárbaro pero que te dejes sin laburo vos resma eso juega y quiere por eso yo estoy con Bielsa y de verdad que todos comemos el Yutun del Rafa hay que cuidar el Yutun del Rafa las cosas de los jugadores las gracias jajá no sé qué este ah el Yutun recién entendí que mierda estaba diciendo sube el programa tuyo tu programa que se lo pagás vos se lo sube para el canal yo obtuve ese se lo sube para el canal de él y después y ahora con esto que Suárez hace el cry y Bielsa no deja entrar en el complejo Rafa pero bueno ya terminás ya ahora estamos entrevistando viejosos así como un ciudadano gente que no importa no tranquilo porque él le está para otro cuanto peor mejor si podemos tirar esto si viene mundial por la cita mundial por la cita mundial 26 que tal si tengo una entrada no se preocupe porque en realidad Rafa nunca hacía las notas en el complejo celeste si pero todo el mundo sabe que Rafa iba a cantar con la canción vos sabés que no es Minguta si si el Ringo todos lo conocen Minguta el reclame la hierba claro hizo hasta reclame todo era de nacional además Minguta era de nacional antes me parece que era nacional divino que la tiene Minguta tenemos 70 casi ya 70 años comiendo solo atrás en el barrillero me verte el alma vamos a hablarle al Minguta vamos a llamarlo llamamos al otro Minguta está muy panzón vamos a ver y justo el ejemplo que pone Suárez no puede comer con nosotros no lo deja comer capaz que lo está cuidando para cada dieta así para abajo pero para mí repito tiene razón Bielsa estoy con Bielsa todo lo que hace está bien de tratar a la gente está muy bien no dejar que saluden a la gente también me parece perfecto estamos jugando al fútbol no saludar a los compañeros de trabajo está muy bien y no permitir que el personal de servicio salude o esté con los jugadores está perfecto yo soy y estoy con Bielsa y que Canario haga los mandados para todos que vaya a buscar los Bicotos ahí está Minguta y hace años porque si Suárez tiene la camiseta del Barcelona quiere decir que hace años viene la teja cerca donde enseñó usted ojo Pachera si esto para que venga el Chelo Broly me ha hecho mejor ay como se da Mariano ahora como está operando para Broly con esto de hoy está operando para Broly desde acá desde este programa Mariano es de los primeros Santibielsa él es Santibielsa Mariano es pro Broly pro Broly igual Jocas hoy dijo que que si quisieran echar la Bielsa no se puede y mucha plata porque dice que es tanta la plata 4 palos por año acá en el mundial por rescindir el contrato es tanta que la uno hay mucha guita hoy saltó ayer en búsqueda que hay menos caja de la prevista en unos meses bajó de 5 palos y medio a 600 mil y algo lo vi no era un poco hay un lo que pasa que pará si te olvidás de todos estos temas en realidad Bielsa viene bien ahora la última fecha no le fue muy bien pero viene bien en la eliminatoria y hay partidos que juegan muy bien muy bien o sea que en realidad en el fondo es por eso lo que dice Leo es tal cual si él gana hasta ahora esta doble fecha 4 a 0 vamos arriba bien vamos arriba bien todo el mundo va a estar con arriba bien el tema es si pierde no más allá de si pierde de entender si las cosas que dijo Suárez ayer no cambian nada que juegue bien o no tiene que ver con el resultado o no podrían comer con Minguta pasarla bien ver la tele en el comedor uno incluso sospecha que hasta debe ser mejor vale bueno salgo que los muchachos se pongan de acuerdo y vayan a ahí peinero de los judíos y compren un set con funda toda la cama los tres partidos lo que pasa es que yo en la selección claro no pasa ustedes que están metidos en el fútbol en los clubes o un poco más que yo es verdad eso de que un plantel puede jugar mal para que echen a un técnico que tanta verdad pasa 10 veces por campeonato no puede ser no puede ser para mí no juegan más porque yo no hago yo odio a mi director y la obra de teatro la voy a porque lo he pegado yo es como yo estoy de acuerdo contigo me parece muy raro porque además cuántos partidos cuántos partidos tenés que perder para bombear el técnico esa igual es como la última medida también ¿no? a veces manejan como otras estrategias por otros lados pero sabes que yo no creo que no sé qué pasa yo soy un angelito capaz yo creo que sí hay partidos que se arreglan para vos mirá Cerrito no quiero nombrar un cuadro hasta el cuadro si pierde baja no sé cuadro amigo claro eso supongo o hasta humano diría porque aunque sean amigos si jugamos contra estos que pueden bajar no precisan los puntos jugá pero no o tenés amigos en el cuadro no dejás la vida como en un clásico está la histórica que Argentina nos dio no sé si eso jugó al mundial así tocando el palo costado acá en el centenario porque eran amigos los jugadores argentinos y uruguayos en distintos equipos de Europa venían en el mismo avión no sé qué de esas son las cosas lindas del fútbol pero para pero para para un técnico es la cosa linda es la cosa linda la cosa mal hecha bien hecha es la cosa pero pero para bombear un técnico tenés que perder 3-4 partidos después capaz que no te va para levantarte y que se note que es culpa de él tácticamente porque si vos le pegás para afuera lo vas a decir vos este perro y si no lo echan al técnico y después vos dices está el que está jugando mal es Pachena salir Pachena viene otro empieza a ganar ahora perdón cambiando también esto ¿qué noticia? porque para mí era importante bueno yo no es que me fanatice con el fútbol pero es una noticia que me parece importante pero no para cómo cómo se dio en el mundo en todo el mundo está en las portadas sobre este tema el informativo el informativo arrancó con esto tipo hay guerra hay cosas tipo estamos en la campaña son dos figuras del fútbol mundial lo más importante del informativo fue eso arrancaron con eso fueron al deporte los diarios las tapas yo creo que pasan varias cosas son dos figuras del fútbol mundial es lo que dice Pablo también nunca nadie habló mal de Bielsa que no solo eso sino que tiene un halo de ética y de integridad y de humanidad claro que es como una cosa vos este loco cuando se despachó ni siquiera digo que no lo sea lo que denuncia Suárez ayer es como dice Leo para mí no admite dos lecturas no lo que denuncia es una mierda porque que no pueda saludar a los compañeros la gente vive junta ahí o sea los cocineros es más ahí esa foto que mostraban hace un rato de Suárez con Minguta están en Barcelona o sea generan un vínculo con los tipos están todos 24 horas juntos ¿no se acuerda una vez que clasificamos no sé y se abrazaba con la cocinera tremendo abrazo que te dan una ternura con el no se acuerda en la si son picnic dice se frotaba como en Chancho en los bañatos claro creo que 38 minutos era el primer bloque que usted copina en la fiesta que realiza Suárez de despedida de la selección la fiesta posterior había personal de complejo o sea estaban ex compañeros actuales compañeros de la selección compañeros de nacional y después Minguta la cocinera porque son amigos hace 15 años juegan la selección hace 15 años que pasa días enteros porque además en ese ambiente Suárez no es o sea si es Suárez pero en un momento están conviviendo las personas y en un momento desaparece que aquel es el 9 del Barcelona y el otro lateral derecho de San Pablo por decirte algo en definitiva aparte en muchos casos lo conocen desde que tiene 16 años 17 años mirá el guacho culo cagado este que venía a romper los huevos y pedía que le eran doble flan claro ahora el de ay me olvidé iba a decir tan brillante sabés que te vi la cara como que ibas a decir algo re divertido no era divertido ya solucionamos lo de la apnea ahora falta otra cabecita pero que brillante que era estaba bueno ¿no? ¿terminaban chistes? no no terminaban pero un comentario muy inteligente que bueno minutos de progreso va a todos los partidos vive en la teja y se toma al complejo al bondi todos los días otro dice que trabajó con el hijo de Minguta que es igual al Gucci yo creo que en la plaza Lafone ahí al costadito de la plaza Lafone y es un pan de Dios un amor fíjate si está si dice trayectoria Minguta vos para un urtilero ser el urtilero de la selección es ser lo más grande del mundo ¿no? y más si tenés el contacto con ellos así además viajás y te quieres claro que divino cobras premios si obvio cobras premios y a veces algún regalito laburás abundante ni que hablar pero en progreso también laburás no obvio pobre progreso no sé por qué dije progreso en cualquiera yo había dicho cerrito y si sigo así me voy a pelear con todos los cuadros no digo hay cuadros que laburás y cobras cada tres meses y le hombro obvio y encima me acuerdo por ejemplo en Cerro el Toto ¿te acordás el equipo de Cerro? sí en Cerro en un momento no había para ver la ropa me había llevado a la casa para ver la ropa ¿entendés? claro el jabón de polvo el suavizante lavar en la casa colgar en la casa por amor 35 camisetas 35 llores porque aparte los números son eso y que no te los afales claro tengo algún dato mi inguta Edgardo Di Mayo se llama es un tileo de la selección desde el 93 ah ya sé lo que iba a decir me acordé y no estaba tan bueno debe haber arrancado un progreso si es de dicha de progreso ¿qué pasó? mirá que me volví de vuelta no, no, no yo no tengo no quedó desconstectualizado ahora no no sé pero no me importa ya lo tenía la selección de amigos el común denominador de lo que vi en Twitter del enojo con Suárez era esto se terminó eso que hacían ustedes la selección de amigos esa cosa el grupo de amigos esa cosa que se ve que a la gente le molesta mucho y yo entiendo y yo le entiendo eso yo le entiendo que se molesten porque si es un grupo de amigos cerrado y que tienen que tienen alguna ganancia de eso pero si es porque se llevan bien y se saludan y se abrazan con la es una locura porque no encuentro otra justificación alguien que diga metí el podrido el grupo de amigos ¿por qué? porque llevan a la selección solamente a los que son entre ellos de amigos eso lo entiendo hay jugadores que no los convocan eso no pasa no la selección por eso no entiendo ese argumento y que es tan grande en la red pero está muy fuerte en la red no tengo ni idea por lo menos leí 20 y tipo los 10 en contra era esa la movida ya no tiene podrido esto de que lo hagan entre ellos Mingus arrancó en River con Víctor Púa este lo llevó a la selección en Malasia yo jugué con el hijo en Los Magos va de fútbol le dicen Pancuca me acuerdo que me mostraba los guantes de Sigoldi Pancuca mira que vino que está hoy si nadie piensa en Kiko Oliveira piensa en el viejo este de Kiko Oliveira ¿qué onda? se va a Bielsa hacia el Kike yo estoy malazo ¿qué me importa el viejo este se va a quedar igual? vamos a ganar ahora en octubre con dos con el Kiko Oliveira ojalá en el Kiko Oliveira y en el Marichal la gran 7 a mi me parece que si es ¿sabes que sería un laburo que me encantaría el de utilero? obvio de un cuadro que tenga por lo menos en la Murga hace años vengo diciendo vos yo no salgo pero quiero ese utilero está divino ah no pero no sé si de Murga nada Murga es más fácil mucho más fácil no pero vos imaginate por ejemplo utilero de Defensor Sporting que es un lindo cuadro la pichita está linda la pichita está linda el pichincha está divino vas Francini lindo Francini hermoso va de un día de solcito así bueno pará en el partido tras adoptar tuvimos un utilero profesional aparte esos dos porque sos utilero y sos hinchada ¿se acuerdan? la ropita doblada teníamos la ropita doblada el vestuario pronto cuando entramos si no 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 hermoso además el utilero siempre hay que una camiseta llega se están haciendo tantas de horas porque estamos pasadísimos si Pachero también da el poste cuatro periodos de gobierno cuatro periodos de un programa oficialista estábamos discutiendo sobre la posibilidad de que Kate Richards Mick Frager ¿quién? Mick Frager y Paul McCartney la dentadura hay que pegarla si es cierto que se dicen que ¿cómo puede estar tan bien? es una comparación que hemos tenido todos en algún momento hay una diferencia de dos a uno Keith Richards no está tan bien en el comparativo de los otros ¿cuántos años tiene? por supuesto no está tan bien pero tiene 80 años y salta y canta y hace gira por el mundo y hace conciertos de tres horas este tiene 82 Paul McCartney yo lo vi con mis propios ojos el tipo no se sentó directamente dos horas 40 cambió de guitarra cambió de cosas Darwin decía algo que es alucinante y es que Paul McCartney es más viejo que el Papa no puede ser claro el Papa tiene 80 son dos imágenes el Papa pero hasta la actitud ¿cómo puede ser Paul McCartney que el Papa? el rol de un Papa necesita de un anciano claro pero es incorrecto el dato Bergoglio tiene 87 McCartney 82 Shaggy 81 Keith Richards 80 era mucho más linda la conversación era mucho más linda la conversación me cagaste la tarde el dato de mierda ese que te diste solamente para joder solo para joderlo igual a los 82 el Papa el Papa ya era Papa y estaba así claro si la cara que hay Richard y si está curtida tiene noche encima pero yo no entiendo porque si cuando ve la cara que hay Richard y si está y está acercado es impactante es polvorita estoy de acuerdo con que hay algo mágico que se hace en las personas que tienen mucha plata que llamare transfusión de sangre cambio de de células de no sé qué mierda o cosas que se hacen porque no puede ser que te paliaste 20 años con cualquier cosa vos pero aparte llegas a los 82 20 años boludo 50 años a fondo pero solo pensás cuántos se drogaron y se chuparon pero solo pensás en que hay Richard la cantidad de cigarros que fumó olvidate la heroína claro hay magia hay magia que es solo para ricos y que se la hacen ellos estoy seguro para mí hay una transfusión y tiene que tener que ver con la música también para mí igual Paul McCartney me da la sensación sin saber nada que hace 40 años está limpio está limpio claro que se tomara seguro se tomara un vinito y come tofu y sale a caminar una hora por día dentro del club privado de golf que tiene en su casa hay un dato hermoso que siempre dicen Paul con Lennon cuántos años tocaron juntos no son tantos uno de los dos guitarristas hace 25 años tocó con McCartney mucho más importante ese veterano morocho teñido que Lennon en la vida de cada uno está clarísimo lo que pasa es que lo que hicieron con Lennon así hayan sido 3 años que fueron 5 o 6 años nomás que jugó 6 6 a 10 7 años en realidad es re poco la merluza de estos nenes es de mejor calidad también puede ser el tabaco Gonzalo contó que que Richard dejó de consumir porquería porque un día parece que estaba todo galopeado y quiso trepar una palmera para buscar un coco y se cayó y casi se snook pero eso fue hace 5 años claro por eso ya tenía 70 dejó a los 77 años este Paul que vino no tiene 82 Paul se murió en el 66 el que vino se llama William Campbell y tiene el 77 y es una señora te creo está en mi segundo lugar de teoría hay conspiraciones que yo pienso ¿cómo pueden creerlas? mirá en 2020 Richard anunció en una entrevista que dejaba de fumar y se sinceró sobre lo mucho que le había costado dejar la heroína es un infierno pero un infierno corto los cigarrillos siempre están ahí es algo que he hecho siempre simplemente los cogía y me los encendía sin pensar en ello afirmó ahí asume que era adicto a la heroína y además en el 2020 hace 4 años tenía 78 años dice algo que es impresionante que yo lo pienso el cigarro es la peor droga del mundo porque está aceptada y porque podés podés hacer otras cosas fumando podés hacerlas no te impide cuando te drogas tu mente cuando te emborrachás seguro claro para mí la comida del chupe es peor el chupe te la puedo llevar que no pero la comida es bueno la comida también porque no solo eso sino que la comida es gracioso es agasajo es amor de madre de abuela de escena romántica es divertido todo lindo todo lindo y es lindo y es un lindo gesto y es una cuestión elegante y sofisticada de comer bien y despierta de marco ¿sabes que no estoy de acuerdo? perdoname porque de eso se trata también que la gente se enriquezca con nuestros comentarios el tema la comida no te va a hacer perder nunca la familia ni tu casa el cigarro tampoco ni el trabajo el cigarro tampoco hay vicios mucho peores el alcohol si ni que hablar la droga si te puede hacer perder la vida porque vos llegas a niveles de colesterol las otras también pero Jorge yo voy a otra cosa a que esas son visibles el tipo apostador perdió todo y está hay un problema que o lo atacas o que con el alcohol también una persona que está borracha a las 10 de la mañana la familia los amigos hay algo por lo menos el que fuma hasta que no se muele es un cáncer de pulmón no se juntan los amigos pasivos que hacemos con el leo que está fumando claro hubo escándalo en Hollywood por las transfusiones de sangre con donantes menores saltó con declaraciones de Julia Roberts creo pero para no tenemos ni la menor el número de fumadores en el mundo alcanza un nuevo récord 1140 millones sí ni que hablar yo igual faltaba 7 millones 690 mil mueren por año a causa de cigarro claro porque encima el cáncer de pulmón que despierta o hay más chance de que te despierte el cigarro es letal generalmente es letal seguro o sea no es que te cansas bajo el fútbol claro varios dicen que la comida en realidad es peor que el cigarro porque vos tenés que comer igual claro encima tenés que comer igual fumar no tenés por qué fumar sí yo tengo tremendo drama con la comida tremendo drama con la comida vínculo recontra tóxico con la comida y me parece muy difícil por eso porque todo lo que pasa es que lo estás viendo de tu lugar sí seguramente obvio porque yo pero hay otros vicios mucho más letales igual yo tengo una teoría que si la comida no hiciera daño a mí no me conocerían ustedes sin tener algo para comer no me conocería si no me engorraran estaría comiendo 24 horas estaría siempre cualquier cosa es mejor con un plato de papas fritas pero cualquier si se muere tu madre es horrible con un plato de papas fritas es un poco menos horrible te agrego algo no hay placer más grande para mí de verdad ni ninguno de los placeres del mundo que comer sí es muy y mirá que me encantan otros placeres me fascina es un sabor hermoso sí sí a todos creo el otro día me comí una fuente de canelones no podía parar yo traje vos te juro estaba bueno me esperaron con canelones caseros te acuerdas que te conté que me iba a comer canelones vos no podías estaba pensando cuando ibas para casa que llegaba y había canelones y te juro que vos te juro que después no me podía dormir porque tenía comida Rafa la comida te perjudicás vos el cigarrillo aparte perjudicás a otros bueno sí está claro y es horrible el cigarrillo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que la comida uno de los grandes dramas que tienes que es imprescindible para vivir vos podés vivir sin fumar de hecho vas a vivir mejor sin comida no claro y después en todo tipo de eventos en el que se te ocurra como dice Leo se mejoran se elevan o se superan con comida yo no encuentro una explicación para reunirnos si no hay unos no entiendo porque nosotros nos vamos a juntar para armar el programa el viernes que viene nos juntamos y como nos vamos a comprar unos bizcochos ¿por qué nos vamos a juntar? a mí no me llevas a esa reunión si no presentamos a mí para nosotros los gordos la comida es lo peor que hay yo gasto plata que no tengo en comida he gastado muchísima plata en comida y estoy cada vez más lejos de mis amigos y familia por incomodidad y vergüenza podés parar todo por la comida dice este oyente claro lo que pasa es que acá todo lo que estamos diciendo es malo todo ya está montando una discusión que tiene sentido aquí es lo peor porque aparte cada persona tiene sus clavos como dice Jorge yo como lo sufro por la comida me parece que el peor es la comida es imposible nosotros fumadores pensamos que pero la comida no es una droga dice uno bueno funciona adictivamente sobre todo los alimentos ultraprocesados y lo que tiene la droga que no tienen los otros vicios es que los demás los podés dejar cuesta es horrible pero el tratamiento es dejarlos de cero la comida tenés que comer todos los días tenés que comer tenés que comer estás dejando de comer pero de noche tenés que comer el vicio lo tenés ahí adelante tuyo sabés que lo peor que la manera de dejarlo es comiendo o sea practicando el vicio y de la mejor manera hacerlo bien claro no es hago ayuno de 20 horas no no comé comé bastante comé rico que la ensalada esa sea rica no es que quiero dejar de fumar entonces tengo que llegar a 4 cierros por día y no no tiene que ser cero tiene que ser 4 es bravísimo vos la de la comida no pero además creo que cualquier vicio hay algo químico que te llama ¿me entendés? pero acá tenés hambre y si no comés te morís te morís claro no hay chance o sea no podés dejar de comer pero ponele yo sé que vos estás dejando el faso y que te está costando mucho y estoy con Pachera y le digo no le ofrezcas el faso porque vos estás dejando fumar ahora si vos tenés un problema con la comida llegás a casa o nos juntamos de noche o vamos al bar digo Jorge yo qué sé vos perdoname pero vos pina risa y además en las reuniones y te invitan a un asado que vendría a ser un lugar donde todos están consumiendo cocaína y además mirá mirá esta mollejita de cocaína nadie se hace una juntada de amigos para comer la ensalada siempre para partirse la boca porque se asume que es bueno una vez que me junto con un amigo esta vez me lo permito nosotros con el bicho nos juntamos a ver el partido de Peñalol no había un tomate una papa había vacío había asado de tira éramos dos chinchulín había morcilla había chorizo y vino cortado no había una cebolla nada me tentaría aparte el bicho no lo conozco creo que no me lo crucé en mi vida pero ya lo queremos tiene una pinta de crash vos yo he intentado porque tengo una barra de miedo que todos sufrimos un poco de esto y hay algunos con valores todos dados vueltas todos mal vos vamos nosotros hacemos asado dos veces por semana una vez por semana mínimo vamos a hacer un pollito y vamos a presentar una ensalada y te cae uno compre un choricito una masijita y ya es un vinito cortado pero aparte te digo la verdad perdóname juntarse a comer ensalada no pero como dice un pollo y un pescadito un pollito a la brasa y un pescadito y un morro relleno pero el pollo es mejor que la carne vacuna tiene menos grasa si mucho menos grasa bajé 32 kilos en 7 meses lo que más sufrí fue no juntarme con amigos reuniones cumpleaños nada en esos 7 meses 3 años después estoy en el peso anterior claro claro pero eso es una hice practiqué varios de esas formas y eso da las consecuencias el efecto rebote es muy complicado en la primera instancia siempre te dicen tenés que cortar con los vínculos las reuniones sociales donde hay mucha comida el tema es que es insostenible y aparte te transformas en un infeliz no voy a cumplir a mi hermano no voy a cumplir a mi hermano me voy de vacaciones con un amigo no voy a comer claro no voy a tomar una cerveza con ellos en la playa si claro soy tarado pero para eso que es la vida cual es mi futuro esto es lo que quiero entonces es todo con medida claro que es lo difícil cuando vos tenés una adicción porque está claro recién me escribían me decían vos no es la comida el problema es la comida en sí el problema es la adicción a la comida como tampoco es el juego pero tú sabes que yo claro en realidad no lo sufro tanto porque por más que ahora estoy un poquito rellenito ¿verdad? estoy un poquito rellenito porque como todo lo que o sea no me privo de nada yo tengo facilidad para alcanzar además pero por eso no me logro entenderlo como un problema claro de hecho yo tomo refresco común yo le jodo con mis amigos diciéndole yo siempre estoy a dieta Jorge yo siempre toda mi vida todo el tiempo que me conocieron yo estoy a dieta cuando me como dos porciones de pizza es porque estoy a dieta es porque estoy a dieta porque si no me comía cuatro y me pedía una carnecita también para una milagreza picada siempre comé nunca salvo cuando estás así por vomitar pero ahí es porque ya comiste todo siempre puedo comer más pero si no siempre puedo seguir comiendo yo siempre que te veo comer estás comiendo menos de lo que quisieras menos de lo que quiero bien me saqué 64 kilos prácticamente de un plumazo y dos años después lo único que puedo decir es que extraño pila a mi mujer 64 eran de la mujer no pero yo conozco casos de más de 85 kilos adelgazados y engordados claro es una persona pública aparte eh Martín 85 kilos es una persona entera si salado lo conoces en el 2013 me recuerdo a Martín en Jolini teníamos un compañero de la Murga que estaba saliendo del alcoholismo y cuando había asado en la Murga hay alcohol y cuando se extendían los ensayos y empezamos a tomar una decía muchachos me voy porque si aparece el diablo se quema todo claro después con el tiempo fue mejorando y se pedía una fanta si mal no recuerdo una fanta o una fresquita pomelo una cosa así y podía quedarse con nosotros un rato pero los salados para el loco decían claro yo no puedo ver una birra ahí o un whisky ahí no pero además está todo la gente por lo general no lo conoce ni quien está salando le encanta eso a quien no le gusta juntarse con amigos supongo pegarse después de la Murga tomar una cerveza la había hecho toda su vida claro es como abandonar motos de cosas lo mismo con la comida tenemos que ir a la sobremesa a la charla manden propuestas pero después quería cerrar este bloque con que varios oyentes llegaron al mismo problema otros dicen ojo con la pornografía el sexo el azúcar la harina y como cuatro oyentes al mismo lugar y lo representan en este mensaje que dice a mi me diagnosticaron una adicción rarísima todos los días tengo que ver el instagram de la vero no tiene que ver con la comida él ahora justo la titidero la titidero pero te juro Jorge no se va porque tiene que hacer un penetel no se iba por ya que se queda el penetel yo no me debo al público me debo los penetes es lo único que lo aguanta en esa silla dale Jorge si estás necesitando un buen compresor confía en los amigos de Herracor que te recomiendan compresores Schultz y Somar con service y respuestos originales línea completa para uso industrial talleres y también odontológicos todas las potencias con entrega inmediata y garantía de Herracor vos ya sabés que Herracor es un amigo de fierro coloca 12 pagos y 10% de descuento Rafa tiene razón la comida es una droga adelgacé 74 y de los 4 años empecé a engordar y subí casi 100 kilos impresionante lo de Herracor tiene 10% de descuento con una tarjeta o si no con la de Jorge que está en pantalla que ahí le están mostrando el pin a todos buenísimo gracias gracias muchachos están con ganas de comprar un terrenito y armarse una casita Wolfer contenedores tiene viviendas a partir de uno o más contenedores y te hacen proyectos especiales a medida que pueden ser para el campo para la ciudad como proyecto de inversión tienen contenedores de 20 pies de 40 comunes refrigerados para depósito para lo que quieras tienen contenedores ya armados o va te va con el contenedor te va de tu casa te peleaste no se cuesta toma acá tenés pum te lo entrego entrega inmediata llama al 094-263-705 o entra a wolfer.com.uy o visitalos en el showroom en ruta 1 kilómetro 155 y medio Wolfer es la casa del contenedor opinamos en segundos gracias cambiamos la radio va cambiamos de radio tema 1 yes ven un médico o un científico le dice vende una pastilla y todo lo que comas hoy queda tranquilo no te va a hacer mal para la salud no vas a engordar no te va a caer mal de la panza yo creo que quedaste enganchado en la tanda con Leo entramos a armar como el día ni siquiera te vas a sentir mal pesado viste que te sentís pesado nada dale de punta como arman sus 4 comidas sus 6 comidas yo eso sabés que lo hago si si no tengo duda hay que tejer Pablo ni que hablar no comes todo el día te acabas de clavar 2 por 7 de torta como cuando hay pero no te privas de comer no decís no voy a comer torta no a veces si por ahí pero por cuidarte no porque pienso que ya demasiado daño me hice en el día ah bien está bueno de alguna manera estás cuidándote claro no es por cuidado estético sabes que pensé que no existía ese momento pero bien al revés yo pensé no mi mujer si escucha esto dice es un mitoma es un mitoma es un mentiroso yo pensé que acá nunca lo vimos pensabas tengo la chance de hacerme más daño todavía lo voy a hacer la que uso mucho en la noche que es efectiva no es respuesta pero es abrir un chocolatín y digo ya me lavé los dientes bien la de lavarse los dientes rindes claro como una excusa que uno busca si quiero comer chocolate me lavaré tengo ningún problema claro me levanto es lavarse los dientes tampoco es que nada me levanto me tomo un vaso gigante de bascolet perdón la marca de Jorge pero no por favor bascolet frío dale pongo azúcar a mi me chupa un huevo el azúcar con el duqueolante puedo pero si tengo la maquilla no le pongo azúcar azúcar azúquita galleta de campaña queso dulce de membrillo bien respetando el desayuno porque podrías arrancar peor no bien después porque estoy pensando esto lo hago cuando vamos al campo con mis amigos del asadito de la noche anterior ya te pico unos choricitos finitos como si fuese fiambrecito pero ahora media mañana no era mañana ah con el queso y membrillo pegadito pegadito perdón si porque no llena tanto pensé que habías cambiado de tu comida no llena tanto picada fría no los calientes pero dulce y después salado si si finito así capaz que un manisito ahí al lado una cosita de esas arrancó el asado ya no en serio queso dulce maní y chorizo y vas colé vas a cagar sangre antes de almorzar antes de almorzar ya vinito cortado claro fresquito fresquito como si fuese un jugolín vinito cortado con mucho refresco de limón tuqui pa al mediodía no es lo que hago en el campo pero si lo pudiera hacer napolitana de pollo gigante de las de bares la del tipo el rover una cosa así napolitana de pollo con arroz blanco con queso me encanta el arroz blanco con queso y unas papitas fritánicas de postre de mirá que tenemos hasta las 4 no pero dejáme tomar tranquilo no está bien pero dejá el gordo y vamos por el almuerzo está disfrutándolo faltan los otros los otros 3 faltan merengue merengue un merengue de postre si o un ricardito también de tarde tortas fritas con pan con manteca y azúcar y otra chechona de bascole y de noche un cordero con ensalada rusa mucho cordero pero mucho y mucho vino cortado durante todo el día me tomo unos 3 litros de refresco ese día aumentas el kilo si no es por la pastilla helado de postre porque es para fresquito y puede ser una ensalita de fruta antes de acostarme vos yo obvio que iría iría a comer a los rafas y termina mi anécdota pero voy a cambiar un par de cosas te cambio yo necesito un refuerzo de salame pan, manteca y jamón si querés porque es muy de mañana a las 8 refuerzo pan calentito sí pan calentito qué rico y después de eso un buen refuerzo una ahí va y después de eso lo que hago es achico un cacho hasta la picada pero con unos whisky sin comida capaz que hay una aceituna pero whisky whisky quesito no porque toda esa picada la voy a hacer mientras cocino la comida grande que es un estofado qué rico un guiso una cosa grande un mondongo pero mientras cocino eso está la picadita de asadito de los huesitos de asado choricito todo eso en la picada para el estofado y después me reengancho contigo con las tortas fritas y sigo lo único que capaz que no dejo el whisky capaz que me siga acompañando un buen guiso me siga acompañando con fideos con todo chorizo el alcohol un whisky durante todo el día el whisky arranca a las 10 un whisky con spray así cortadito a la media tarde como para que sea merienda un barmusito también de tarde entramos a una casa salí se firmó la compraventa y Rafa sigue escribiendo la comida el poco ritmo que le metiste la comida si Jorge estabas feliz Jorge la salsa de caruso en cuantos momentos estaba pesando una pastita a ver puedo ver ahora estoy comiendo unos ravioles de jamón y muzarella que descubrí muy buenos con caruso y ahí más estaba pensando dos veces por día como me estoy haciendo caruso ahora te acuerdas que había dejado la caruso volviste también jugué los valores lo tenés bárbaro ahora como no me he controlado creo que sí la verdad es que tenía que había aflojado con la caruso así es ahora hago caruso entonces ahora voy a llegar a casa que no tuve tiempo de almorzar almorcé pero igual tengo una una radiosita capaz que lo usaba el toque un poquito caruso a las 5 de la tarde para esperar la cena yo hago una cosa que no es con caruso y que es mucho más sana capaz que cualquiera pero hago frío tipo cebolla morrón pongo salsa tomate pongo los no pongo los los hongos y después pongo leche del acero de la cosada leche leche no crema doble y lo cocina y lo cocina no queda ¿y con qué la pesas? se pesa ahí ponele maicena o harina no no para mí no es una cagada es una cagada ah le pongo un poco de queso de untar y no sé si hay alguna cosa más mira he hecho pila de ese perdón sí y sabés que le agrego dos rollitos de espinaca de esos que están congelados así congelados queda una cosa verde y es rica y no es tan fuerte en las dos para unas croquetas rotamente como en un momento vamos con el suelo tenemos si va a comer solo Rafa con perejín con perejín ah ya está me sacaron la gana tema dos y para Pablo pa este podría estar también media hora más chocolatada así de arranque marsellés con manteca después voy a poner jamón y queso y me voy a calentar la sanguchera mantequita mantecao está muy bien comerse por lo menos un par de pan con manteca solo y después sí te lo armás con jamón pero un napolitana con rusa de almuerzo lindo Pablo sí tortas fritas con azúcar a morir y hasta con dulce leche o churros rellenos o pastelito dulce leche sí claro todo eso todo me sirve todo me sirve estamos dando todos por descontado que van a haber cuatro o cinco bolsas de bizcocho eso hay ahí eso está desperdigado tema dos la cena es parecida a lo que estaba tema dos no si lo podemos estar toda la tarde tema dos se va fallece la abuela de tus hijos vos con tu con tu ex mujer tu suegra claro es tu ex suegra con tu ex mujer te llevas como el traste de verdad se va al velorio de la ex suegra la abuela de tus hijos tu relación con la suegra normal igual la suegra murió la que marchó pero como era bien la relación de la suegra de la abuela con sus nietos muy bien llevas a los gurises los chiquilines son grandes buenos si se va que tan mal están los chiquilines como para acompañarlos en ese momento o como para decir lo normal hoy pasé y le saqué foto al hogar de ancianos de enfrente a forestipos viste en el traslucio de algún viejo adentro no no vi ¿a qué juegan a sacarle foto de ancianos? no le sacó foto él para porque a Pablo le gusta mucho ese hogar de ancianos ahí se lo mandé Juanjo te lo mandé ahí vos pero no es un poco fuerte pero si le estás mandando para adelante que está divino dando para adelante de la manera que le da para adelante Pablo las cosas yo voy voy porque me lleva bien con ella si no me llevara bien era más o menos algo no iría ¿ustedes? no le pregunto a los gurises no voy no hay nada para sumar ahí es el lugar de la madre a tus hijos se les murió la abuela a tus hijos claro están tristes vas como el orto con la madre están con la madre esperás en la puerta no después los ves les preguntás los acompaño o prefieren yo no voy si en tu problema con tu ex mujer hablaste mal de tu ex suegra no entras no 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 si nunca fue en contra de tu ex suegra entras y te quedas calladito contra un costado en pantalla también yo me imaginaba otra cosa ya tuve mucho quitamos me imaginaba otra cosa entraría a arreglar mi bicicleta por ejemplo y capaz que algún veterano se agarra la bicicleta mirá es una presidencia y la otra foto es en donde venden los lemayun tema 3 tema libre los perros con ropa buen tema para mi hay más chance de que pasen más frío que les dé calor salvo que sean de apartamento y ahí tampoco amerita tanta ropa el otro día se les moja agarra humedad ah que pasen frío por humedad el otro día acá a la vuelta una andaba con el perro con zapatito digo porque le ponés zapatito y dice no porque se ensucia los piecitos mirá acá en la puerta no supe que decirle a la señora me dijo una señora una gurisa joven se ensucia los piecitos el perro yo prefiero que tenga una camiseta de fútbol a que tengamos un busito de tejido a mi no juega la ropa del perro no juega el perro tiene su propia ropa digamos viene con ropa viene con hinchado lo otro es un un agregado casi medio payasesco fue fuerte mi comentario no no a mi lo que me da la sensación es eso que si se le moja o humedece es peor para el perro para vos que tenga la constancia de estar cambiándoselo viendo que no aparte si una persona tiene un perro con ropa seguro te va a querer hacer hablar en algún momento con el perro te va a decir mirá hola es un momento terrorífico hay una aplicación hay una aplicación decíle hola decíle hola pache pache la consta hay una aplicación ahora que viste el traductor del celular que te pasa inglés cosa pero vos le decís hola como andá y la aplicación hace guau guau y vos le decís escucha al perro le hacen eso y es paga no es gratis es paga hola como andá hay como un traductor pero para perro no mirá claro le hace el idioma para que el perro te pueda entender y la gente le paga esas cosas ¿crees que realmente lo que dice el ladrido es sola como andá? y al revés también si le pongo al perro guau 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 me dice que está que le hagan esa es la que está buenísima claro pero no arrache que algo no es solamente de humano a perro pero es paga no es gratis no es gratis pero sabes que lo que acaba de decir Pachela es mucho mejor desnuda la chantada esto porque si saben traducir de humano a perro deberías saber traducir de humano a perro es como el meme de las palomas que dice mirá como cantan y la paloma está diciendo que tirá no sé qué soy veterinario y es gran pelea con los propietarios pero lo comercial y la cabeza de la gente no se cambia fácil ¿sabés que además alguien dice que le pone pilo cuando llueve para que no hinchaste toda la vuelta bueno sabes cuál es el tema además lo dejas pegado con los otros perros claro quedas re pegado con el respeto mira el vejega este la camisa que le pusieron tuvo un vecino que tenía un caniche con zapatos siempre intercambiamos miradas en la censura hasta que un día cerró la foto y lo maqué ¿pero qué tenía el perro? ¿me podés repetir? pero no entendí eran dos vecinos uno con caniche que le ponías calzado para salir se cruzaban miradas caniche con zapatito bueno mi padre eran dos hombres dos hombres mi padre sacaba a pasear a la perra que aún vive tiene caniche toy como 15 años tiene la embalsamada y la sacaba hacia el propósito en el momento con suéter fue acusado de homosexual en algunos hijoputo le gritaban hijoputo le gritaban y mi padre la letrina les diría la gente no respeta la gente el pelaje del perro te sirve como aislante tanto para el frío o el calor no hay que pelarlos no hay que pelarlos pelarlos claro por eso ella ya tiene como su propio abrigo es que no sé si en la campaña de Ojeda que el bienestar animal es un tema central de su campaña me parece que uno de los planteos es prohibir las mutilaciones tipo los cortes de cola de oreja y no sé si no los cortes de raza viste que hay cortes de pelo para determinadas razas claro que en realidad te dicen vos es solo estético el perro por algo le crece el pelo así dejáselo así claro bueno como al plancha las planchas se cortan todo igual y lo discriminan que fuertes acá en Maldonado lo de Naná iba uno con un caniche rosado y pagaba para ver para ver que otro hombre entrara claro capaz que ahora que es peor que te corten las orejas o que te castren el perro no creo tal lo otro bueno que salud y no sé qué pero tal que el bole la extracción también me parece para que no haya muchos perros también o no estoy equivocado sí claro después lo jala bueno pausa pero igual cortame las orejas yo quiero decir líder que te damos te damos un feliz fin de semana pero basta de esto tenés que hablar ahí en el partido basta de qué mirá las fotos que te vamos a poner ahí ah Guido en el Magda Feliz hoy ese Magda Feliz hay que comprar Big Mac con la cofia en la cabeza qué cara de feliz ¿qué tiene en la cabeza? la cofia para que no se le caiga el pelo arriba de la hamburguesa no eso que tiene una cámara delante mi tesoro se ve que vio el oyente que le sacó la foto de Canuto esta foto es de un sádico de la audiencia se ve que tenía pinta de surdo de que le sacaba la foto por eso está salado está salado va a hacer campaña porque está pensando lo mismo tenés que hacer cosas que no te crees los pobres locos los meten a bailar a cantar y sabés que para mí a veces los asesores le erran por eso te digo a mí tiene que negociar con el asesor yo entiendo todo dale vamos a ir a cruzar la viejita en la plaza vamos a sacarme fotos con el salchicha no me vas a cantar no me vas a bailar no me vas a poner una cofia en la cabeza no me vas a poner la cofia en la cabeza como no salió la magnini la magnini en instantes equipo bailáctico entonces el piñe quería ser Omar Gutiérrez pero quedó más como el colorado amigas y amigos salomón 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 no me vas a cantar no me vas a cantar amigas y amigos bueno espere espere porque hoy es un día trascendental el país el mundo está en vilo así como escucharon a un Sergio Gorsi incendiado en la espora al mediodía en este programa que en breve ya estará en otra emisora en otro horario con otra programación ¿y yo compré la espora? no pero dale un par de años el mundo pregunta ¿qué dice Daniel Ranchero hasta ahora? no sé porque no vino pero el toto quiero decir no trajo la caeta tan excitado me va a cambiar la caeta esto no llega a fin de ver señores ¿qué decide? hasta cuando bien lo que es Germán el que hace ¿hasta cuándo bien? ¿hasta cuándo? qué buena pregunta doctor esto lo vaticinamos de hace tiempo ¿usted sabía esto? caramburu yo lo tenía presente por eso vengo vaticinando lo dijo en estos mismos micros en este mismo no estaba en aquel porque están cambiados los cables alguien cambió los cables en este mismo micrófono lo dijimos hace un tiempo no en ese lugar en el lugar en el micrófono el rato también está rica me está agachando ¿cómo? a la cabrera estoy pa' ir ahí hay que decir la verdad después voy a tener una editorial en defensa de los jugadores en defensa del gordo egoísta Miguel Navarro ¿qué es el gordo egoísta? el gordo galino Tomás rincón la maldad el más personificado por favor defendelo me dijo Rafa no hay forma de defenderlo pero lamentablemente tenemos que estar del lado de Bielsa del lado contrario de Bielsa ¿por qué? porque vemos que Sergio Gorsi está a favor de Bielsa lo vemos lo vemos lo vemos lo quieren voltear si señor no vio a Alberto Pérez como estaba anoche como un loco que excitación tan grande se tiró al piso ¿por qué no loco? por Alberto Pérez la pensión que se está perdiendo ¿a quién se quiere voltear? por favor a Bielsa yo estoy del lado de Bielsa tío ese viene pa' acá Alberto claro claro esto lo va a estar gritando Cristian Casi de Yulio viene justito va a quedar fijo pudiendo traer al piso la red traen a cualquier cara loco lo que pasó esta es una intimidad que voy a contar de la producción de la voz es increíble lo que se han asegurado los camarógrafos porque tienen miedo que le reviente un botón de la camisa al negro Alberto Pérez que está en su mejor momento cuando se agacha ahí se agachan los camarógrafos es el negro bueno pero berreta es insólito el negro Alberto Pérez tengo un asco al negro Alberto Pérez pero el asco mayor se lo tengo a Bielsa que después vamos a estar avanzando y vamos a estar haciendo editorial ¿cómo anda Julio el poeta también? yo ya tengo las primeras tres repercusiones de este ya de este hecho Bielsa tomó cartas en el asunto primera repercusión Bielsa va a citar a Canovio pero no como Sparring pasa que hay que lavar todos los baños están pensando en volverlo a convocar segunda repercusión si hay gente para saludar en un estadio se los puede ir a saludar mientras Canovio va bajando las valijas va afrontando la comida ese tiempo está para saludar y después antes no se decía buen día en el complejo por supuesto en la mañana no se decía buen día bueno ahora se van a saludar con dos besos y a Minguta se lo van a clavar incluso a la mañana salvo Canovio que se va a tener que tocar solamente esto que dice acá el hombre yo lo sorprendo estoy en contra estoy indignado con lo que le han hecho a Canovio indignado doctor con Canovio no para hacer eso de Sparring de cargar maletas está de la cruz un ruido con clavos por favor pobrecita se llama Germán el que hace el toto como anda Fabiér y Greguar los dos hacen el primer aviso por favor panchos sueltos la Jacqueline porque por nadie la Guillermina que es nombre de Cheta a una comida que es de pobres no tiene sentido no sean panchos y compren panchos sueltos la Jacqueline bueno esto es un disparate ¿cómo está Ricardo Ford? muy bien estoy muy contento ¿por qué? porque yo sí pude hablar con él ¿con quién? con el Luis ¿ah sí? ah porque es vecino tuyo claro exactamente y si quieren no sé si ahora después que el estúpido este me deje de tirar alcohol pare Fabiér no, no, no estoy haciendo contenido Dios mío Dios mío siempre lo mismo no sé si quieren ahora o después ahora, ahora meten el ritmo que hay poco tiempo si los dos papis quieren tengo un audio ¿de qué? audio de Luis audio de Luis hablando de los temas y algunas otras cositas dale play ¿qué haces Ricardo? como andas loquito bueno ya salió en todos lados lo que dije del viejo Sorete este sí que no me voy a extender más sobre ese tema aprovecho para mandarles un saludo grande no entiendo cómo se sostiene este espacio con chistes robados de internet y dos tipos con máscaras que no son parecidas ni cerca y bueno qué decirle Fabiér para arrancar es un Sorete por no traerte a Miami Ricardo espero que la próxima te lleve si no vas a tener que arrancar a contar y destapar les mando un abrazo grande y algo que me queda por preguntarles es ¿hasta cuándo Bielsa? Rafael Sorete pero Sorete es riverense es igual es igual a que uno que hace le sonríe le sonríe como le desenríe la palabra que todos quieren la tenemos acá ¿cómo se ve que no necesitas la plata vos? esperaste acá me valió 3 dólares la inteligencia artificial y me salió de un suero mexicano es increíble tío por fin un periodista que lo dice con todas las letras Roberto será un relator pésimo todo lo que usted quiera no por favor salame el fuerte comunicado observador dice esto de Roberto Mar tras los dichos de Suárez sobre Bielsa dos puntos prefiero ser viuda de Tabárez que alcahuete de un proceso dictatorial se llenó la boca verdad de Roberto Mar bravo Roberto Roberto que se lo conoce únicamente por dos cosas por el chivo por intentar inventar apodos que nunca llegaban de dibujitos animados le decía a ninguno a la cita le metió uno que nadie le repetía le decía cacha le decía mirá lo que dijo eso ahí arriba qué desastre pobre Roberto Mar es una bala que le dirigía a un colega aparte la parruqueta que tiene Roberto Mar no hagamos periodismo de periodistas yo no lo vi nunca Roberto Mar bueno editorial por favor doctor expresese este séquito de monguelas es el pedido imperioso el hashtag que podemos crear con los monguelas que están en YouTube perdonaros tornado vuelve tornado como ustedes quieran perdonado vuelve tornado te perdonamos hashtag está haciendo muy bien en Grecia el tornado en dos semanas está acá así que vuelve hay gente que está peleando gracias Grecia volve tornado escuche la gente pide el tornado a gritos yo no escuché nada presta atención presta atención entonces qué digo con esto este dónde estoy acá sentado a mi derecha doctor que usted ya arregló para la otra que está apuntando ¿dónde está? quiero editorializar Matías la cava ¿no ves que te enfoca vos? ahí está la hora la hora la hora perdonanos tornado leyan que la herrera háblenle doctor muy bien la otra Alberto mirándole a los ojos que levante la mirada ¿a dónde miras? ahí se mira el mismo no tenés un puto título ni siquiera de tu casa el asco que te agarré Bielsa al gordo dañino de Suárez ¿cuántos jugadores se apuntó Bielsa? si hay alguien que no se lo merece es el gordo dañino Tomás José Rubia ya la mujer metí las petas por el piso la mujer de Messi está acá de más buena Darwin Mati lo que te voy a decir es lo siguiente Bielsa ordinario ¿cómo te vas a meter con la vieja Gloria? al micrófono ¿eh? ¿de qué? ¿cómo te vas a meter con la vieja Gloria? bien dicho doctor ¿a quién te comiste? ¿a quién le ganaste? ¿a quién le ganaste? ¿eh? tengo para repasarme anoté tengo para repasar el que anoté me colgué en el apoyo de los posales de otro lugar tenés que repetir como monguera lo que yo digo varias preguntas que me hago una es ¿por qué no dejan que Minguta coma su pan con manteca con azúcar en la cocina donde comen los jugadores? ¿por qué hay que cambiar eso? por el renguito ahí ¿por qué no dejan hacer el show acústico antes de los partidos de la mujer de la cruz? que vaya a cantar a Vanessa ¿por qué no puede? no entiendo la letra ¿por qué Rafa Cotero no puede seguir haciendo las mismas notas? con las mismas preguntas haciendo las pelotugas ¿por qué? ¿por qué no le apagaron? me pregunto yo ¿por qué no le apagaron el celular al líder que fue a festejar al club ahí? ¿por qué no le apagaron? ¿por qué no le apagaron? el celular? ¿por qué no le apagaron? ¿por qué no me puedo levantar a cariñar? ¿por qué no le apagaron? ¿por qué no le apagaron? cuando empezamos el piñi estaba vivo muchísimas ganas de comerse una tortilla de Tortimani que va a estar celebrándole el patrimonio en Ciudad Vieja ahí en Maciel y Washington vayan y rompanse la boca y si no la piden con anticipación para una reunión y se matan la pueden pedir en Instagram en arrobatartipuntaman o por Whatsapp al 094472065 y se matan y disfrutan muchísimo ¿cuándo tienes que decir Tortimani? está pelotudiando ¿cuándo no? pero Quinter Julio contesta Julio contesta las preguntas de la audiencia ¿cuándo hicieron nuevas? sí primera pregunta Julio mi hijo no come pescado ¿por qué lo puedo reemplazar? por un pingüino esos comen pescado no tienen ningún problema Julio ¿qué hizo en la escuela que jamás se va a olvidar? me enamoré de la directora pero después se enteró mi esposa tuve que sacar al guacho de la escuela fue un quilombo la verdad sinceramente es lo que di ¿te pasó en serio? Julio ¿usted es bipolar? ¿a vos qué carajo te importa? imbécil y gracias por preguntar al más adorado Julio ¿qué le preocupa Julio ¿qué le preocupa de llegar a viejo? bueno no solo me preocupa la falta de memoria a corto plazo sino que también me preocupa la falta de memoria a corto plazo ¿cómo se vienen los chovis este año? llévame rigor Julio soy Estela tu esposa quiero que sepas que seré tu ayer tu hoy y tu mañana uy qué semana de mierda sinceramente Julio mi trabajo es muy sacrificado soy la bandera ¿la bandera? ¿de qué país? me está rompiendo ¿qué es? 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 es para cambiar está hablando ahí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? si te animas a llamarme un segundito más tarde que estoy justo si no que esperes que termine que lo escuche que lo escuche que es muy bonito estoy acá en el equipo galáctico la última pregunta la última pregunta Julio ayer lo crucé en el almacén y estaba comprando velas ¿se quedó sin luz? no me quedé sin velas ay 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 la gente asocia cosas que no se puede advertencia un grupo de cuarentones comportándose como jóvenes saldrán a la noche en lo que denominaron el último baile no acercarse si ve a una persona con canguro mostaza mandando callar a la gente es una persona mirando a chicas detrás de una columna con un sobre todo beige o el personaje de las mandarinas que te mira y te insemina repetimos no acercarse hoy no me pierde ni loco ah bueno está como preso hoy va mamá por todo hoy es Breaking Bad Ricardo ¿algo más? hoy vuelves sin no agradecer a Meluquía lo de vuelta por ese rubio platinado que se hizo Suárez como lo ven en el próximo si quieren repasamos rápidamente como es el platinado para llegar al rubio muy claro platinado hay que ver la de cabello es posible que dos veces dependiendo la altura del tono del cabello para arrancar los pigmentos bueno está bueno qué lástima todo si quieren lo repasamos todo otro día esto es un programa deportivo hasta el año que viene entonces hay noticias deportivas reciente Breaking News Darwin y Núñez habilitado para jugar la doble fecha del eliminatorio gran triunfo de Nachito Galonzo y el peso de Marcelo Bielsa estará metido navascuese en algo de eso es bueno o es malo que esté Darwin platino sobre la mesa Miguel Navarro no dijimos nada el clásico no tiene mucho nacional Peñarol 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 para mí va a ser muy aburrido muy trancado y para mí empatan claro 4 a 4 4 a 4 yo estimo una goleada de nacional 8 a 0 8 a 1 es lo que veo ¿qué pasa? no es no Julio usted empate 3 a 2 empate 3 a 2 Ricardo ¿cómo sale el clásico? 1 a 1 echa una polenta y agarre bien Javier es un imbécil no es el de Peñarol ¿por qué te quedas puro o te vas como el piñe y medio? las últimas marcas fabricantes de productos de la tecnología han mejorado déjame terminar nos vamos amigos buena semana que sigan bien y que el clásico se dan paz con violencia 4 perióditos de gobierno 4 periódos de gobierno 4 periódos de un programa oficialista ¡Suscríbete al canal de YouTube!